En el capítulo anterior Disculpa, disculpa ¿Eres Esfixia? Soy María, la amiga de Mario Que sepas que no pudo venir Y me ha mandado a mí en su lugar ¿Pero es que a ti te gustan las chicas? La verdad es que sí Y además, no sé cómo decírtelo Pero soy Mario O sea, María No deberías hacer eso, me has mentido Yo pensaba que eras un chico Mañana te contesto y te digo algo, ¿vale? De acuerdo, me dispararé tu llamada Lo siento, Esfixia Muchas gracias Hasta luego Adiós ¿Pero cómo puede ser que me haya podido sentir A toda una chica? Antes que todo, amores Si sois nuevos o no estáis suscritos aún Vayan abajo o simplemente a la página principal del canal Y suscribiros Ah, y no se olviden de activar la campanita Importantísimo en el modo todas Porque si no, no recibiréis las notificaciones De mis vídeos Porque YouTube está un poquito despistadito Y ahora sí, dentro vídeo Los amadoros preciosos Muy buenas, mis chicos Yo soy Esfixia Y bienvenidos a Efe Aventuras en Roblox ¡Vamos allá! Ay, se ha hecho de día Ay, qué sueño Ay, ¿por qué está todo tan oscuro? Qué nublado está hoy el día, ¿no? Ay, Dios, ha llegado el momento de tomar una decisión Y no estoy segura Jopé ¿Y ahora qué digo? Porque es que yo todavía no voy a llamar a María Lo primero que voy a hacer es vestirme Lo primero que voy a hacer es vestirme Que ya es hora Ay, qué me pongo No tengo ni idea A ver, negro y blanco De color Creo que me voy a poner negro y blanco ¡Listo! Ya está Voy a desayunar algo Que tengo un hambre increíble Me hace ruido las tripas La verdad que hoy está muy nublado, ¿eh? Madre mía A ver, un vaso de leche Que me apetece un montón Leche fresquita Qué rico Me encanta Ahora cogeré Le echaré un platanito Porque es que me apetece algo de fruta Hace tiempo que no como fruta Dicen que la fruta es súper buena Necesito vitaminas Porque últimamente Me siento como súper débil La verdad Vale, listo Ahí está Un plátano ¡Qué rico! Riquísimo Incluido con la cáscara Vale Ahora Uy Espera un momento Me está viniendo Un recuerdo Eh ¡Samu, Samu! Mira ¿Te gusta como voy vestida? Deja que te eche un vistazo ¿Da la vuelta? Por fin ¿Da una vueltita? Mira ¡Guau! Estás guapísima De verdad Brutal Ah, mira Y llevas el jersey que te regalé ¡Guau! Guapísimo Me encanta como te queda Estás genial Oh, me alegro de que haya sido así Porque me lo he puesto Para ver si te gustaba ¿Cómo no me va a gustar? Si es que te queda genial Te queda súper 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 bien Y bueno ¿Qué peli vamos a ver? Me encantaría ver la de Amor a primera vista ¿Y a ti? Guau, esa peli me encanta Pero me encanta Me encanta Nos lo vamos a pasar súper bien Genial ¿Tengo una gana de ir al cine? Sí Esa peli me han dicho que está súper súper guapa Que los protagonistas son vecinos Y se enamoran Después de verse por primera vez Y está súper bien ¿Ah, sí? Qué casualidad, ¿no? Sí La verdad que es muy casual Pero es verdad Pasa eso Así que Nos lo vamos a pasar súper súper bien Palomitas Coca-Cola Guau Venga, no esperemos más Estoy deseando disfrutar de esa peli contigo justamente Vamos, Samu Vamos Vamos Qué guay Y luego nos vamos a cenar, ¿verdad? Sí, sushi Yo quiero sushi ¿Y tú? Yo también Me encanta el sushi Vamos Eh Yupi Vamos en el coche, ¿no? Porque queda lejos Sí, sí, mejor Oh, no Pero ¿Entonces? No No puede ser No puede ser Madre mía ¿Qué he hecho? Entonces siempre he estado enamorada de él Ahora entiendo lo que me decía el psicólogo Que metiéndome en la página Eso sería lo que me ayudaría ¿Pero qué he hecho? Ay, madre mía La he fastidiado Me he portado fatal con él Tengo que ir a verle y decirle corriendo Que me perdone Es que de repente he empezado como a sentir Todo ese sentimiento que no recordaba Me he portado fatal con él ¿Y ahora qué? No sé si me lo perdonará algún día O no, pero primero debo decirle a María la verdad Que la respeto Y que de verdad Que no es porque sea una chica Porque la verdad es que me ha hecho descubrir Que me pueden gustar las chicas Pero en este momento Me gusta Samu Estoy enamorada de esa mujer ¿Qué he hecho? Debería haberme dado cuenta antes Bueno, voy a llamarla Madre mía No quiero alargar esto más Sí, diga María Oh, Eficia, ¿eres tú? Sí, soy yo Lo siento mucho Eh, está bien ¿Te pasa algo? Tengo que darte una noticia Ah, vale Ya sé qué me vas a decir Es sobre el otro día, ¿verdad? Creo que eres una grandísima persona Y respeto totalmente tu gusto Pero... Uf, ya empezamos No me gustas tú, María Me acabo de dar cuenta De que me gusta otra persona ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿has jugado conmigo? Pero vamos a ver Pensaba que me ibas a decir Que no te gustaba Pero que estuvieras enamorada De otra persona ¿Pero qué me estás contando, Eficia? Juegas con los demás Y eso no se hace Pero no te enfades Lo siento mucho, María No era mi intención Simplemente no me acuerdo De mi pasado Y un psicólogo me dijo Que la solución era meterme En esa página web De buscar pareja Y que al encontrar a alguien Se me iban a solucionar los problemas Y ahora lo he entendido Lo siento mucho, de verdad No pretendía jugar contigo Quiero que sepas Que eres una grandísima persona Y que te sigas mostrando Tal y como eres Ya me podrías haber dicho eso Cuando me conociste Entonces yo no soy la única Que ha mentido Me has hecho daño, ¿eh? Pero bueno ¿Estás segura de que Tú no sientes nada por mí? Yo creo que sí Porque yo sí siento algo por ti Pero es que yo no siento lo mismo Y te quería decir Gracias Porque sin ti no me hubiera dado cuenta Realmente de que también Me gustan las chicas Espero que me comprendas Ay, está bien No me queda otra que aceptarlo Te comprendo Muchísimas gracias por entenderme De nada No tienes que dármela No, sí, sí Gracias Gracias Bueno, lo único que te puedo decir Es que Espero Que esa persona te merezca Y que encuentres tu felicidad con ella Ha sido un placer conocerte, Fixia Oh, yo también espero Que encuentres tu felicidad, María Bueno Está bien Lo tengo que dejar, Fixia No me encuentro muy bien Muchas gracias, de verdad Por entenderlo Eres una gran persona Hasta luego Vale, de nada Hasta luego Hasta luego Ay, Dios Qué vergüenza me ha dado Menos mal que lo ha entendido Si no me hubieran muerto de la vergüenza Una vez aclarado esto Ha llegado el momento De ir a por Samu Sí Es el momento Espero que ya haya salido de trabajar Hola Hola ¿Quién es usted? No, eso digo yo ¿Quién es usted? Yo Es el inquilino del que vivía aquí ¿Y usted? Perdona, pero esta no es la casa de Samu Era Ahora es la mía ¿Cómo que era? ¿Y Samu dónde está? Se fue para otra ciudad ¿Cómo que se fue para otra ciudad? Ah, usted no lo sabía ¿A qué ciudad? Creo que mi hijo Brookhaven ¿Perdona? ¿Y eso por qué? Ya no le gustaba esta Y también me dijo que quería empezar de cero ¿Cómo que de cero? ¿Por qué? Que cuando me alquiló esta casa Como que estaba raro Tenía prisa de irse Oh no, eso no puede ser ¿Pero en serio que no está? ¿Hola? ¿Samu? ¿Samu? ¿Estás ahí? Oye, ¿estás ahí? Samu, por favor, abre Que no está Mira Puedes mirar Que no está ¿En serio? ¿Entonces es verdad? ¿No está? Sí Oh no, todo esto ha sido culpa mía ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que A ver Es que Resulta que Yo no sabía que estaba enamorada de él Pensaba que no Tuvo un accidente He perdido la memoria Y resulta que Espera, espera, espera Espera No, en serio Déjame hablar Necesito contarle esto a alguien Luego quedé con una chica Que era una chica Que a ver Que era un chico Pero realmente era una chica No, déjame hablar Y resulta Que al final La chica ¿Eh? ¿Usted piensa que me interesa? Uy, me acaba de preguntar No ¿Te dices qué pasó con él? ¿No que me contaras una peli? Vamos ¿De que saldría en una película en la tele y todo? No, Jopé No es una película Yo sé que es muy difícil de entender Porque eso es muy raro Vale Pero, señora Que yo no soy Su novio O su ex O su mejor amigo No soy nada de eso Así que Perdón Pero esta casa Y entonces me dijo que se ha ido a Brookhaven, ¿no? Sí Brookhaven Está saliendo de Brookhaven A unas horas de aquí Sí, sí Ya sé dónde está Pues nada Muchas gracias Ha sido muy amable Lo siento por Por importunarle aquí De repente Nada Nada Bueno Hasta luego Hasta luego Chao Madre mía Pero qué he hecho Todo es culpa mía Debería haberme portado muy bien con Samu La he fastidiado completamente Espera Espera Tengo una idea Y si voy a Brookhaven Y si voy a Brookhaven a buscarlo Voy a prepararme Y voy a ir a conquistarlo Porque Samu Vas a ser mío Quieras o no quieras Ay, qué guay Voy a prepararme Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Y si tienes alguna idea Que te guste Para el próximo capítulo Déjala en la cajita de comentarios Y no olvides Que puedes seguirme Por Instagram Por Twitter Y por mi grupo de Discord Siempre estoy activa Y al tanto de lo que me digas Tienes todos los links En la cajita de información Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima Bye Chau